Caídos, viviendas sin techos, ríos desbordados y hasta animales muertos fue el resultado de un fuerte aguacero que duró casi dos horas que soportó la zona sur de Manaví Varios sectores rurales de la zona resultaron perjudicados tras el fuerte aguacero Hubo viento, relámpago, trueno, lluvia barro de la correntada, tumbó maíz, árboles Esta familia del sitio San Francisco perdió el techo de su vivienda producto del fuerte viento que traía la lluvia Relámpago y trueno, y rayos Es algo que no sé si me puedan ayudar Así quedaron varias calles que parecían ríos en el centro de Jipijapa donde el río estuvo a punto de desbordarse según los habitantes del sector Todo ese río, todo eso por ahí ha hecho caer, todas las plantaciones de maíz Mientras que en el sitio San Francisco a 7 kilómetros de la comunidad de San Can según el reporte del COE cantonal fueron los más perjudicados con pérdidas de viviendas y cultivos y hasta animales muertos tras el fuerte aguacero Yo calculo unos 5 mil dólares, son 10 hectáreas pues 4 con el banco de fomento y 6 con el esfuerzo propio mío Se estuvo pendiente de las emergencias que se presentaron Según las autoridades en las próximas horas evaluarán los daños causados por la lluvia que esta vez vino acompañada con truenos y relámpagos que mantuvo en alerta a los habitantes de este sector San Can, todo fue una tristeza de esto del viento, de los truenos, los rayos Desde la provincia de Manaví informó Johnny Almendariz ¡Gracias! ¡Gracias!